El juzgado octavo, en donde está siendo presentado ante un juez de medidas cautelares por el caso del narcoavión. El Ministerio Público está pidiendo la detención preventiva. Él fue imputado por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Sí, buen día. Es el mayor Velasco, buen día. Sí, estamos en detención preventiva. Permiso, por favor. Permiso, permiso, disculpa. Vamos en vivo a esta hora de la tarde hasta el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Allí se encuentra nuestro compañero de trabajo, Ítalo Flores. Ítalo, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿Se está desarrollando esta audiencia de medidas cautelares? ¿Cuántos días se está pidiendo detención preventiva a la Fiscalía y qué delitos ha imputado a el mayor Velasco? Adelante, por favor. ¿Cómo está, Junior? Buenas tardes. Bueno, justamente esta audiencia de medidas cautelares inició a las 11.30 de la mañana de este día jueves aquí en el piso 7, juzgado octavo. Justamente ya van poco más de dos horas y se ha dado un cuarto intermedio para luego dictar una resolución. El Ministerio Público ha imputado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y confabulación. Se le está pidiendo la detención preventiva por 180 días en el penal de Palma Sola. Justamente yo estoy con el doctor Cristian Sánchez, abogado del mayor Fernando Velasco, quien nos va a dar detalles. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la posición, la situación en estos momentos del mayor? Doctor, ¿cuál es la participación según lo que ha manifestado el Ministerio Público? Bueno, buenas tardes. Nuestra posición jurídica, por supuesto, es que el mayor Velasco no tiene ninguna participación, ninguna relación ni directa ni indirecta con el tráfico o trasiego de la droga que ha sido encontrada en España. El Ministerio Público argumenta que por el solo hecho de tener un cargo como jefe de aeropuerto, y esto es totalmente incoherentemente, convicción sea testimonial, pericial, material o tecnológico que vincule a mi cliente con el hecho material del envío de la droga, ¿no? Y eso mismo está en cuestión. Hemos planteado eso a la juez, hemos manifestado del mismo modo que él siempre ha estado a derecho, se han presentado las oportunidades que ha sido convocado por la autoridad de la policía o del Ministerio Público. Él ha declarado, ha depuesto también en su oportunidad, él ha sido verificado por el médico forense del Ministerio Público, es decir, ha participado en muchos actos y no hay motivo, razón, una justificación para que esté en detención preventiva mientras se investiga el caso. Estamos pidiendo la libertad y eventualmente se nos convoque cuando sea oportuno. Doctor, él es jefe de aeropuerto, pero ¿qué función él cumple dentro del tema de la seguridad? Por ejemplo, el día que hicieron la carga de la sustancia controlada a la aeronave, ¿dónde se encontraron en ese momento? ¿Cuál era su función y participación en ese momento? Todo está reglamentado en la seguridad aeropuerto. Existe un control de oposición. Cada persona, sea funcionario público de la policía o de otra institución y otras instituciones, tienen delimitadas sus responsabilidades. Mi cliente, en este caso, era jefe efectivamente de un grupo de policías que realizaban un control directo sobre la carga, equipaje o pasajeros, además de tripulación. Pero él mismo, por sí mismo, no tenía la obligación de verificar cada uno de los equipajes o carga, ¿no? Una vez que eventualmente se reporta alguna novedad o alguna situación irregular, eventualmente es vestida a mi cliente y este dispone la realización de operaciones o procedimientos, operaciones normales. Pero eso no ha ocurrido ese día, ¿no? Insisto, por el mismo hecho de ser o tener un cargo en el aeropuerto, no puede endilgarse una responsabilidad criminal. No hay un nexo de causalidad. Doctor, ¿y por qué él no tuvo conocimiento de este cargamento? Porque pasó por áreas restringidas, área estéril, pasó por retenis y él tenía que haber tenido conocimiento de este cargamento. No, no. De hecho, precisamente esta clase de operaciones que eventualmente lo realizan las organizaciones criminales transnacionales, están diseñadas para sortear, burlar los controles estatales y de las policías en los diferentes aeropuertos del mundo. Eventualmente eso ha ocurrido acá. Se ha diseñado una estrategia criminal para sortear y burlar el control que eventualmente debería realizar la policía y la FELEN. Ahora, ¿cómo es posible que se vulneren los precintos de seguridad en el área estéril, justamente en la zona del cargamento, y que esta situación sea de conocimiento del mayor Fernando Velasco? Mire, aquí hay una situación bastante clara. El personal de la FELEN está directamente vinculado y en la obligación de hacer una revisión puntual y exhaustiva de la carga, equipaje y además de los pasejeros y tripulación. Sin embargo, realizar un control del equipaje o de los objetos que han sido revisados corresponde a la entidad que está realizando la operación, es decir, BOA. Bueno, Junior, fueron las palabras del abogado. Están en cuarto intermedio, minutos nada más. Ya el juez va a dictar una resolución para determinar la situación jurídica del mayor Velasco. Gracias, Cítalo, por el reporte desde el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Vamos a cambiar de información. El juez de la Guardia, Rodrigo Bedia, ha ratificado un proceso ante una denuncia interpuesta por la señora Vanessa Bravo contra su ex esposo, el señor Rodrigo Gutiérrez, que guarda detención en los Estados Unidos, una especie de arresto judicial, no puede salir don Rodrigo Gutiérrez de los Estados Unidos. La justicia le ha quitado su pasaporte a raíz de un proceso por violencia familiar que enfrenta a raíz de un hecho suscitado hace algunas semanas atrás. En Bolivia, la justicia ratifica un proceso contra Rodrigo Gutiérrez por violencia económica contra su ex esposa y sus hijos. La jornada de este jueves se tenía que desarrollar una audiencia en el municipio de la Guardia por violencia económica. Lo que pasa es que han planteado una excepción por incompetencia en razón de materia, fundamentando de fondo que la autoridad judicial no sería competente para ver este delito de violencia económica, que se trataría más de un delito patrimonial que debería ser dilucidado en una materia familiar, motivo por el cual tanto el Ministerio Público como la parte civil hemos solicitado a la señora juez de que ella es competente para ver estos delitos de violencia económica, por lo cual dentro de la resolución que la jueza ha emitido se ha podido evidenciar de que ella es competente en cuanto al tema de violencia económica y no así en cuanto, como ellos lo han querido hacer, ver que es un proceso familiar. Por su parte, Vanessa Bravo dijo que se está haciendo justicia dentro de este proceso. Realmente he estado pasando por muchas agresiones por este señor y gracias a Dios se ha hecho justicia, gracias a Dios ha ido bien en esta audiencia y se está haciendo justicia, se está escuchando, gracias a Dios. Aquí no existe un Rodrigo Gutiérrez cuando hay un Dios de por medio y el Dios que sabe la verdad y todo sale a la luz y vamos a salir ganadores, porque vamos a sacar toda tiniebla a la luz, así que todo va a salir y vamos bien y gracias aquí a la justicia porque está haciendo un buen trabajo. Vamos hasta Satélite Norte, un menor, un niño, llegó sin vida a un centro médico. La madre dijo que el menor murió, sin embargo, el pequeño presentaba mordeduras, presentaba golpes, lo que llamó poderosamente la atención a los médicos que llamaron de inmediato a la defensoría de la niñez. Se atiende en emergencia a la clínica Mesocruz, acá en Satélite Norte, un niño de sexo masculino de un año y seis meses, ya que es traído por su madre. Una madre llegó hasta una clínica privada de la zona de Satélite Norte en Santa Cruz con su hijo de un año y seis meses. El menor llegó ya sin signos vitales y con hematomas en todo el cuerpo, confirmó la doctora médico general de la clínica, Jessica Mendieta. Entonces el niño refiere a la madre que una hora antes de que lo traiga a la clínica, presenta un tipo quejido como de dolor, por lo que lo trae la madre emergencia. Cuando llega el niño acá a la evaluación médica, el paciente no presenta signos vitales y cuando lo examinamos vemos que presenta hematomas en la parte anterior y parte posterior de tórax, en miembros superiores, en los dos brazos, en los hombros y en la cabeza. La madre habría informado que el niño se cayó de la cama hace dos semanas, sin embargo no fue llevado a un centro médico. Inmediatamente cuando constatamos que el niño está sin signos y evitado, hacemos nosotros la denuncia y llamamos a la policía para que venga y pueda constatar y pueda hacer su valoración. ¿De cuántos años, doctora, es el menor? Un año y seis meses. ¿La mamá qué pasó con ella? ¿Quedó aprendida? ¿La policía la trasladó? La madre y el padre fueron aprendidos por los policías y se la llevaron. La Fuerza Especial procedió al levantamiento legal del cadáver de este niño de tan solo un año y seis meses. Tiene laceraciones, tiene golpes, tiene mordeduras. Se estaba a la espera del informe médico forense tras el levantamiento legal. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen llegó hasta una clínica privada en la zona de Satélite Norte para investigar un presunto caso de infanticidio. Un menor de un año y medio llegó sin signos vitales hasta este centro de salud. Vamos retrocediendo. El hecho se registró cuando una pareja llegó en busca de atención médica para su hijo. Sin embargo, el menor presentaba varios hematomas en el cuerpo. Hasta el lugar llegó el abuelo del menor, quien indicó que desconocía las circunstancias del hecho. Su papá, abuelito del bebé, yo no sé nada qué es lo que pasó. Solo analizaron que se había caído de una cama y se murió nada más. Señor, el menor era maltratado. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué tenía hematomas en el cuerpo, señor? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué es el padre, usted familiar del niño, señor? Su abuelo, ya les dije. ¿Cuántos años hechos? El menor presentaba hematomas en todo el cuerpo, señor. No sé nada, señorita, yo no sé nada. Les estoy diciendo que yo no sé nada. ¿Puedo decirlo? ¿Usted sabe, señor, si hayan agresiones? Están detenidos allá en la policía, en las Belcebés, están detenidos ahí. El fiscal Javier Cordero confirma que estamos frente a un caso de infanticidio. Un hermanito de este niño, de unos 3 a 4 años, ha comentado a los fiscales y a los policías que la mamá pisaba a este bebé de un año y seis meses en el piso. Efectivamente, acaba de concluir la autopsia legal, obviamente, con la médico forense. Y se establece, obviamente, la causa de la muerte por shock hipovolémico, por laceraciones internas de algunos órganos. Y se tiene plenamente acreditado, obviamente, de que es, obviamente, producida por la madre. Estos hechos coinciden, obviamente, con la entrevista que se realizó al menor de uno de 3 años, que establece plenamente de que sí lo pisaba en el suelo, con el pie, le daba golpes profundos al menor. Y esto, obviamente, acarrea y se confirma con la autopsia legal que se establece, obviamente, las causas del deceso de dicho menor. La señora está prendida, obviamente, y tenemos, obviamente, todos los elementos suficientes para acreditar, obviamente, de que ella es autora del hecho de infanticidio. Acepta, obviamente, de que sí se le pasó la mano, pero, obviamente, esas excusas no vienen al caso ante la pérdida humana de un niño pequeño, ¿no? No, ha sido con la mano, obviamente, la apretó en el pecho, con el pie, y una serie de laceraciones que una madre puede hacerlo a libre, albedrío, obviamente, que se encontraba ante un niño indefenso. Obviamente, eso tenemos conocimiento pleno. Y eso se tiene reflejado, obviamente, en la autopsia legal, ¿no?, que ha realizado la médico forense. No, la causa, obviamente, que no quería comer. Pero, excusa, obviamente, que no amerita, obviamente, la atención única. Se tiene entendido, se maneja, obviamente, también esa teoría, en el sentido de que tendría otro menor de dos años que habría falecido, pero eso es emergente, según los progenitores, por causa del COVID, ¿no? Pero, obviamente, se va a investigar también esos hechos. La madre está plenamente identificada y es la autora, y los indicios apuntan plenamente a ella de ser la partícipe de este hecho. Vamos a Potosí. El presidente Luis Arce hoy ha dado a conocer la cantidad de reservas de litio que tenemos los bolivianos. Bolivia es el país que tiene la mayor reserva mundial de litio. Son 23 millones de toneladas de litio que existen en el zarlar de Uyuni y en el zarlar de Coipasa. El presidente Luis Arce dio a conocer esta información durante un acto en el departamento de Uruguay. La materia prima es fundamental para lo tecnológico en el mundo. Y nosotros somos una fuente importante de esos recursos para garantizar que el planeta entero siga contando con materia prima para el desarrollo tecnológico. Y el litio, por supuesto, también forma parte de esos minerales y metales que están siendo hoy observados por todo el mundo, por todos los países que requieren de esta tecnología, de estos minerales, para desarrollar y plasmar su tecnología en temas concretos. Vamos a decirles que esto de litio va a traer mucho desarrollo, mucho desarrollo. Se ha cuantificado esa reserva y la buena noticia, que también es una noticia que seguramente va a tener una repercusión internacional. El expresidente Evo Morales ha publicado un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter respecto a Conectas, esta plataforma para las Américas, una plataforma periodística. Vamos a leer el mensaje publicado por Evo Morales. Según información oficial, Conecta, financiada por USAID, paga al menos 3 mil dólares por cada supuesta investigación que se usa para intentar desprestigiar a los movimientos populares y sus programas de gobierno. Como Bolivia cambia, Evo cumple, que sirve para reducir las brechas históricas del abandono y la pobreza de sectores rurales. Estamos informados, esta guerra sucia manipulada por agencias intervencionistas de Estados Unidos es un ataque contra el derecho de tantos municipios y poblaciones excluidas a tener mejores infraestructuras y condiciones de vida, dice Evo Morales en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. La vice-ministra Gabriela Alcón dijo que lamentablemente la derecha, la oposición, ataca el programa Bolivia cambia, Evo cumple, un programa que es patrimonio del pueblo boliviano. Actualmente se están ejecutando 609 proyectos bajo este programa. El gobierno nacional lamenta los ataques de la oposición al programa Bolivia cambia y destaca que en la gestión del presidente Luis Arce se ejecutaron 609 proyectos que apoyan a municipios y provincias en su desarrollo. Parece un nuevo ataque de la derecha, un nuevo ataque de la oposición, querer negar el impacto social que tienen los municipios más alejados, en los municipios más pequeños, en las organizaciones, en nuestra sociedad civil, y tratar de minimizar un trabajo, un programa que ha llegado a varias regiones del país en distintos ámbitos. Hoy vamos a responder, creo que no están entendiendo que este es un tema político, este es un ataque político a un programa que beneficia a la población. Y nosotros como gobierno vamos a salir a dar datos oficiales. Hemos revisado toda la información para poder dar la información y aclarar la desinformación que se está generando. El enemigo está en nuestras filas, lo repito una vez más. Estamos trabajando como un gobierno de todos los bolivianos y vamos a seguir respondiendo. Este es un ataque, y tiene que entenderse así, es un ataque político de la derecha y no podemos entrar a ese juego. Nosotros vamos a seguir ejecutando, de hecho, estamos ejecutando, les estoy diciendo hay 609 proyectos en la gestión del presidente Luis Arce, por lo menos son 1.007 que se han reactivado y se están entregando. Marco Antonio Pumari, el ex líder cívico y ex candidato a la vicepresidencia, ha vuelto al ataque y ha cuestionado el programa Bolivia Cambievo Cumple de la siguiente forma. Digan lo que digan los masistas, el programa Bolivia Cambievo Cumple fue y si será uno de los actos más corruptos y preventivos.